Invito a los medios de prensa internacionales porque es importante que la gente venga a ver lo que está ocurriendo en nuestro país. Primero tenemos un tema de desempleo. Es altísimo. La gente está cansada de tanto desesperación. Me cuesta decir estas palabras porque las autoridades parecen que no tuvieran sentimientos y no entienden que cada persona que está sin trabajo no tiene los recursos para poder vivir tranquilos y en paz. Me preocupa el tema de la educación. Me preocupa el tema de la salud y las pensiones que fueron promesas que se hicieron hace casi ya más de un año y medio y no se ha solucionado absolutamente nada. Entonces me gustaría invitar a todos los medios de prensa internacionales que vengan a ver con sus propios ojos qué es lo que está ocurriendo, quién está manejando los medios de prensa en nuestro país, que no muestran la realidad y muestran cuando hay desastres todos los días, cuando hay manifestaciones todos los días, cuando el colegio de profesores está reclamando de que si algo ocurre porque la gente está retornando a clase sin la seguridad y no les va a pasar absolutamente nada y el gobierno no responde con absolutamente ninguna respuesta que sea válida, es importante de que entiendan de que tenemos que tener responsabilidad, porque nos tenemos que preocupar por la protección de las personas, que eso no ocurre, hay todos los días crímenes, delincuencia altísima, tenemos que preocuparnos de empoderar a los ciudadanos, le hemos quitado todo el poder a los ciudadanos de participar en lo que se hace en el día a día, de las políticas que se toman, y tampoco hemos enriquecido la calidad de vida de las personas, todos los días algo ocurre, el medio ambiente es terrible, entonces es importante que los medios de prensa internacionales vengan a Chile porque los medios de prensa en nuestro país están controlados por las grandes familias, y ellos son los que manejan la información y no hacen llegar la información que ocurre cada día. En este minuto hay una gran protesta de estudiantes en el Ministerio de Educación y ningún medio de prensa lo está mostrando. Entonces yo me pregunto, si nosotros queremos ser un país desarrollado, tenemos que ser transparentes con el mundo, tenemos que mostrar lo que realmente está ocurriendo en el país y tenemos que mostrar lo que está ocurriendo dentro del país también. Entonces yo les pido a los medios de prensa internacionales que vengan y vean lo que está pasando en nuestro país. Muchas gracias, soy Bernardo Javarquipo. Javarquipo. Gracias.